Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo del software libre. Vamos a desglosar que es un software libre, sus ventajas, desventajas y algunos ejemplos. Además te invito a que te quedes al final del video porque te tengo un dato curioso. Ahora sin más, comencemos. Este tipo de software es un competidor importante en el mundo de la informática y es esencial para aquellos que estudian computación y sistemas. Pero, ¿qué es exactamente esto? El software libre se refiere a aquellos programas que proporcionan libertad en el manejo del código fuente. Esto significa que no hay restricciones para visualizar cómo se escribió el código fuente. Cualquier persona puede analizar las líneas de código y utilizarlas. Además, se permite modificar el código para mejorarlo o cambiar sus características sin violar ninguna regla, ya que no hay derechos de autor. Funciones del software libre El software libre tiene como objetivo principal reducir el consumo de software comercial o privado. Fue creado para que cualquier usuario pueda trabajar en programas informáticos sin restricciones. La idea fue promovida por Richard Stallman y la empresa Free Software Foundation, quienes pusieron a disposición el código fuente para su uso ético y educativo. El software libre tiene cuatro características principales. La libertad de uso, la posibilidad de estudiar y modificar en software, la capacidad de compartir el software mejorando con cualquier persona y la distribución del software debe tener un impacto positivo en la sociedad. Diferencias entre el software libre y el comercial. La principal diferencia entre el software libre y el comercial es que el software comercial tiene derechos de autor y una empresa que se beneficia de su venta. Por otro lado, el software libre tiende a ser gratuito, aunque algunas versiones pueden tener un costo mínimo. Ventajas y desventajas del software libre. Bueno, el software libre tiene varias ventajas, como las constantes actualizaciones y diferentes versiones disponibles. No depende de una empresa para su actualización y no requiere gastos en mejoras o mantenimiento. Sin embargo, tiene desventajas como la posibilidad de errores en el programa debido a modificaciones realizadas por cualquier persona. Algunos ejemplos de software libre incluyen el sistema operativo Ubuntu y Linux, que permiten crear, eliminar o modificar particiones sin problemas. Ahora, como te había prometido, te daré el dato curioso que estabas esperando. ¿Sabías que el software libre no solo se limita a los programas de computadora? Android, el sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles, es un ejemplo de software libre. Aunque es comercial, permite a los usuarios modificar su programación e incluso eliminar ciertas aplicaciones innecesarias con el fin de liberar espacio en el dispositivo. Y eso ha sido todo por hoy, amigo. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.